El alcalde Jaime Cañas hizo presencia en el recorrido. El día de hoy estamos realizando una marcha pacífica en silencio por las calles de nuestro municipio de Puerto Berrío en solidaridad con la niña desaparecida Laura Berrío, acompañando las instituciones educativas, especialmente la Normal Superior donde la Secretaría de Educación Municipal se suma con la subdirectiva de los docentes para la pronta liberación y llegada a Puerto Berrío de esta niña para que pueda regresar a las aulas de clase. El mandatario hizo el llamado a los captores de la familia Berrío para que los liberen o entreguen noticias sobre su ubicación. Bueno, el llamado siempre ha sido de que los suelten en caso de que los tengan retenidos para poder que la joven vuelva a su colegio y lógicamente esa familia regrese a su hogar. El alcalde anunció que las investigaciones avanzan por buen camino y se espera entregar información al respecto antes de que finalice este mes. Esperamos que antes de que se acabe el mes de enero podamos dar una noticia positiva en cuanto al caso que hoy nos tiene trabajando las autoridades judiciales. La concejal Dalji Delgado, organizadora de la marcha silenciosa, expresó que el interés de la comunidad de Puerto Berrío es volver a ver en las aulas de clase a la menor Laura Raquel Berrío. Bueno, esta es una caminata en solidaridad con nuestra institución educativa normal superior. Ya sabemos de que todos los estudiantes iniciaron sus clases desde la misma semana pasada. Todos tienen, los planteles educativos tienen a cada uno de sus estudiantes, pero tenemos un detalle muy grande en la normal superior, que es que ahí está la ausencia, ahí está esa silla que esperamos ocupar, pero con nuevamente la niña Laura Raquel Berrío del Río. Entonces, nuestra intención es que esas personas que nos están viendo, que saben qué es lo que hicieron, nos estamos para juzgar. Por favor, devuélvanos la niña, devuelvan la familia, el pueblo porteño la necesita. Es una familia de Puerto Berrío, es una familia más, que tenemos que volverla a recuperar, porque es que Puerto Berrío es un municipio que necesita que todos estemos juntos, que nadie, que nadie y que ningún otro hecho más vuelva a suceder. Necesitamos estar todos juntos y unidos para poder vivir en comunidad, como somos la familia porteña, la familia de Puerto Berrío. Estudiantes como María Camila Padilla pidieron respetar la vida de la menor. Primero que todo, que le respeten el derecho a la vida, también el derecho a la educación. Ella, por lo tanto, ya no tiene ninguna culpa de los problemas de adultos que la dejen libre, a ella y a su familia. Por su parte, María Cristina Ramírez, familiar de los desaparecidos, agradeció las muestras de solidaridad de los porteños. Estamos agradeciendo mucho el apoyo de la comunidad estudiantil de Puerto Berrío, en la comunidad en general, por el apoyo que nos están brindando con el tema de mi hermanita, pidiendo por el pronto regreso de ella, de mis papás, y que, pues, por favor, les preserven la vida y la saluda a ellos. La joven señala que hace más de un mes que no sabe nada sobre la suerte de sus padres y su hermana, por lo que vive en una total incertidumbre. Pues, ya va más de un mes que ellos se desaparecieron y todavía no tenemos noticias. Para nosotros es una angustia muy grande, pues, el no tener ninguna noticia, no saber nada de ellos. Mi hermanita, pues, cumplió años estando secuestrada o desaparecida, pero de todas maneras, a uno la angustia, no saber nada, es lo que más como que lo preocupa a uno. Esperamos que, al menos, por lo menos, tener noticias de ellos pronto. Finalmente, y conmovida por esta situación, le envió un mensaje a sus seres queridos con el anhelo de volver a verlos con vida. No, pues, que los extraño mucho. Ay, es que me pongo a llorar. No, o sea, que yo los quiero mucho, que los extraño mucho. Si ellos pudieran ver ese mensaje, que no se preocupen, porque yo sé que ellos, en el fondo, están más preocupados que yo. Entonces, que no, que yo los quiero mucho y espero volverlos a ver pronto, tener noticias de ellos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!